No sabe cómo voy a la calle. Fue un poco de sufrimiento a cambio de que nos ayude un poco, pero sí espero que valga la pena, la verdad. Vengo con mucha fe y mucha esperanza de que lo que hice, la pequeña travesía tenga su recompensa. Y no por mí, sinceramente yo estoy bien, sino por alguien más. Ahora sí, pues no tenemos con qué pagar, pues nada más que bailar. En eso es lo que vamos a, bueno, lo que hacemos es agradecer a ella. Lo que pasa es que mientras pasé por la rampa me invadió el sentimiento. Lloré un ave maría de agradecimiento. Me siento muy emocionada, sobre todo porque un año más pudimos cumplir ese deseo de mi hijo. Gracias. 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 Gracias.